El sector del loteo San José y bueno, esta semana ya estamos trabajando en otra vivienda ya estamos haciendo los retoques de pintura y empezando a limpiar el predio circundante a la casa y así que bueno, calculo que el viernes tendremos que estar entregando otra nueva vivienda de lo que es el Promavi y bueno, y lo que es el proceso constructivo ya calculo que esta semana también vamos a estar cerrando dos casas más como para ver si de acá a 15 días podemos seguir continuando con las entregas de vivienda prácticamente vamos a tener una por semana en las próximas 3, 4 semanas Juan Pablo, bueno, al margen de la entrega de viviendas estamos viendo que se están avanzando los trabajos en la Escuela Proa Sí, 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 en la Escuela Proa ya hace un tiempito que se viene trabajando en todas las fundaciones de lo que es la nueva escuela ya tiene un avance ya importante capaz que cerca del 70% del avance de obra de lo que es fundaciones estuvimos, se tuvo un inconveniente la semana pasada respecto a la devaluación que se generó por lo cual no hubo provisión de hormigón así que tuvimos, todas las semanas estuvo parada la obra y bueno, esta semana se volvió a retomar nuevamente y bueno, ya vienen avanzando con las tareas y bueno, yo calculo que llegado cerca al fin de semana tal vez esas tareas queden todas terminadas lo que es fundaciones, ¿no? Juan Pablo, bueno, ¿esta obra está bajo el control municipal o netamente la provincia lo controla? Sí, exactamente, no la obra es netamente provincial o sea, obviamente que es una obra que nos va a quedar para Maquena pero la obra la licitó la provincia y el control también lo hace la provincia es todo provincial todo provincial cuando se termine la obra ya va en mano se entrega desde la provincia al municipio, del edificio como para empezar las clases cuando se termina ¿Alguna otra novedad que se quiera resaltar en cuanto a la obra pública? Sí, esta semana ya estamos trabajando bueno, nuevamente en la plaza como muchos ya habrán podido ver estamos haciendo trabajo de nivelación se están haciendo algunas podas por extracción de algunos árboles estamos trabajando en calle Morelli y Monseñor Muguerza terminando unas tareas de desagüe y bueno, en la semana tenemos el objetivo de empezar nuevamente lo que es pavimento sobre calle Moreno entre Francisco Torre y dentro Lorenzo Gómez esos 300 metros vamos a empezar de sur a norte y también ya empezamos a trabajar sobre la calle Pueyrredón que es el desagüe o el fondo del San Vicente ahí tenemos un proyecto de 300 metros de canal de desagüe para sistematizarlo y bueno, también ya se empezó a trabajar ya desde el sábado se estuvieron haciendo algunos trabajos previos y hoy ya se empieza a trabajar ya con gente de albañilería y demás